Aquí, compay, esperando la invasión Aprovecho la ocasión para decir que es verdad Que hay mucha gente que está esperando la invasión Aquí, compay, esperando la invasión Aquí, compay, esperando la invasión Hay variadas opiniones en este largo esperar Unos dicen por el mar y otros dicen por aviones Aquí, compay, esperando la invasión Aquí, compay, esperando la invasión La esperan los desplazados, los viejos capitalistas Los grandes latifundistas y demás ziquitrillados Aquí, compay, esperando la invasión Aquí, compay, esperando la invasión Pero que no anden confiando en las cosas de la suerte Que hay un pueblo grande y fuerte que también la está esperando Aquí, compay, esperando la invasión Aquí, compay, esperando la invasión Recuerden lo que pasó con aquellos que vinieron Con el final que tuvieron de espaldas al paredón Aquí, compay, esperando la invasión Porque al que venga esta tierra no le queda otro camino Que enfrentarse a su destino si es que vienen son de guerra Aquí, compay, esperando la invasión Aquí, compay, esperando la invasión ¡Gracias!